Nueva etapa de castraciones, realmente nos fallaron algunos de los turnos, pero bueno, entendible, se habrán enterado un gatito que se les escapó a las chicas, a las dueñas, apenas entraron al club, no lo tenían bien y se les escapó, no sé si lo habrán encontrado, pobre chica. Y después una perrita que fue pasada para la semana que viene, bueno, así que cuatro o cinco turnos nos fallaron. Pero bien, realmente bien, tuvimos dos o tres problemitas, entraron cinco perritos en paro, de los cuales cuatro salieron, uno lamentablemente falleció, no lo pudo salvar, ya que hicieron todo lo posible, porque hasta lo intubaron al animal, pero no se pudo salvar. Pero bueno, dentro de todo, bien, normal. Adelina, sin entrar, porque por supuesto tenemos que hablar con el profesional, pero ¿por qué se puede producir este tipo de casos? Y yo siempre digo lo mismo, nosotros mismos, la persona, el ser humano, cuando va a hacerse una cirugía, corre ciertos riesgos, ¿no? Es una agresión al cuerpo. Exactamente, por más que nosotros hacemos todos los estudios, al animal vos no le haces, el electro, los análisis. Y bueno, el veterinario, lógicamente, antes de hacer la cirugía, los revisa. Pero son cosas que suceden en cirugía, puede suceder a cualquier profesional, esto es algo, yo realmente no te puedo explicar, pero son problemas que el animal ya viene de su casa o que uno no lo ha detectado antes directamente. ¿Cuántas castraciones finalmente se realizaron? Y se realizaron 43 castraciones, así que ya tenemos un total de 273 castraciones en lo que va desde que empezamos a las castraciones. Y bueno, todo, ya te digo, todo, dentro de todo, normal, lamentamos esta pérdida, porque sabemos lo que es para una familia, ¿no es cierto? Que realmente lo quiere el animal. Pero seguimos adelante, seguimos adelante, pues fue todo muy bien. ¿La próxima etapa para cuándo? La próxima etapa ya está para el día 20 de abril, para el día 20 de abril, lo que se va a hacer en el Club Miseria. Ya tenemos varias mascotas anotadas, ya tenemos prácticamente 15 mascotas anotadas. Así que, bueno, le pedimos a la gente que siga anotándose, el precio es el mismo, 100 y 80 en los barrios. Aquel que no pueda parar la totalidad, se le cobra la mitad. Y el que no puede pagar nada, se cubre con lo que nosotros hicimos. ¿El fondo? Exactamente. Eso de las que hicimos de los socios, de los socios protectores. Y con el tema de las alcancías, que esta vuelta recaudamos 650 pesos en un total de 5 alcancías, creo 4 o 5 alcancías. Eso tiene un alcance importante en cuanto a gastos que tiene precisamente toda esta actividad, ¿no? Y sí, claro que sí. Porque nosotros, por ejemplo, en esta castración se hicieron 5 castraciones totalmente gratis. 6 castraciones totalmente gratis. Y algunas más que colaboraron o con la mitad o con una parte de la castración, nada más. Entonces todo ese dinero se usa, está destinado a esto. Lo que sí también te quiero agradecer, que están ustedes aprovechando, agradecer a los chicos, el chico castaño, creo que le dice el mosquito, que está en la prefectura. Él había perdido un perrito, ofrecía una recompensa acá en la prefectura. Y como el perrito apareció solo, nos llevó, nos dio 100 pesos, también nos dio a nosotros para seguir castrando. Y Dardo Miranda también, porque él llevó a la perrita a castrar y parece que se detectó que estaba castrada. De todas maneras tiene que controlarla. Le quisimos reintegrar el dinero, no quiso, también lo dejó para otra castración de otro animal de la calle. Bueno, entonces para el 20 la inscripción sigue abierta. La inscripción sigue abierta, yo le pido a la gente por favor que venga, que se anote, que no nos... Vamos muy lejos porque después empiezan los problemas de que no tenemos más turno y la gente por ahí entra medio a desesperarse. Bueno, entonces ya está abierta la inscripción para el día 20 de abril. Adriana, tal como está esto llevándose adelante, se estima que puede haber dos etapas de castraciones mensuales. Sí, yo creo que sí, veníamos con dos etapas medio, se modificó por el tema del veterinario que castra en otras ciudades, ¿no es cierto? Pero veníamos con dos etapas, esperamos poder volver a enganchar lo que son dos etapas por mes para poder controlar más rápido la población de animales en la ciudad. Gracias. 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 Gracias.